Se venden 3 hectáreas de terreno muy bien ubicadas con una topografía toda plana donde ustedes van a poder desarrollar diferentes proyectos. Una característica también es que estas 3 hectáreas son esquineras. De este costado, por este lado, se dejó una vía de 10 metros para ir al fondo. Es una vía privada y salir a la marginal de la selva. Colinda aquí con esta vía veredal está justamente aquí frente a esta empresa de arroz que se llama Arroz Casanare. Este sector que rodea las 3 hectáreas es bien interesante. Quiero mostrarles hasta el fondo qué tienen y qué comprenden estas 3 hectáreas de terreno. Un primer aspecto que quiero que tengan de verdad muy presente es que toda la topografía de estas 3 hectáreas son planas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden aprovechar las 3 hectáreas de esquina a esquina. No es lo mismo ir a comprar 3 hectáreas con una topografía ondulada quebrada que no la van a poder aprovechar en su 100%. Aquí sí lo pueden hacer. 3 hectáreas con escritura, con certificado de libertad y tradición, con sus títulos, con sus documentos, todo al día. Para aquellas personas que se preguntan que si tiene escritura, sí señores, sí hay escritura. Para las personas que se estarán preguntando qué tienen haciendo en este momento o en qué están siendo explotadas estas 3 hectáreas, en este momento, y como han podido apreciar, están acondicionadas para ganado. Todo está apredizado en pasto o minícola para que ustedes puedan tener aquí ganado. Exactamente tiene 4 potreros con sus divisiones, con su punto de agua. En la parte del fondo van a disponer de este reservorio de agua que deja muy buena agua en verano. No se seca en la época de verano. Y hasta aquí viene el terreno de las 3 hectáreas. Visto todo lo anterior, estas 3 hectáreas están disponibles para el que desee. Con mucho gusto puede venir, comprar y hacer aquí su casa quinta, su cabaña. Para las empresas ahí tienen a disposición este terreno. Y mucha atención a la ubicación de estas 3 hectáreas. Están ubicadas a tan solo 25 minutos del área urbana de Yopal, Casanare. Quien no conozca Yopal, quiero contarle que es una ciudad capital. Es la capital del departamento de Casanare. Y Casanare está ubicado al oriente de Colombia, en un sector muy seguro, muy tranquilo, cerca a una ciudad capital que quiero que también dejar muy presente. No es lo mismo ir a comprar en un punto remoto. Aquí ustedes van a comprar cerca a una ciudad capital. Para llegar a las 3 hectáreas saliendo desde Yopal, es muy fácil. De pronto para aquellas personas que conocen un poco más la región, salen de Yopal por la vía que va hacia Porepas de Ariporo. Antes de los corregimientos de la Yopalosa y la Chaparrera, ustedes se van a encontrar con este caserío, este centro poblado, que se llama la vereda La Patimena. Aquí ustedes lo van a tener todo. Venta de carne, venta de víveres, montallantas, tiendas tradicionales y demás. Se desvían acá por esta vía, que es la entrada a la vereda El Taladro. Y a tan solo 700 metros de esta vía nacional, ustedes van a encontrar las 3 hectáreas, justamente aquí, frente a la empresa de Arrozca Sanare. Excelente ubicación, eso sí, indiscutiblemente. Frente de las 3 hectáreas, frente a la pavimentada, ustedes van a encontrar disponibilidad de servicios básicos para que ustedes también tengan presente ese aspecto. El precio de las 3 hectáreas es de 360 millones de pesos. El número que aparece a continuación es el número directamente de la propietaria. Quien necesite negociar, quien necesite una mayor información, quien necesite venir a ver el predio, se contacta directamente con la dueña. A ese número en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!